amigos pues ya nos vamos a la fiesta de memes y estamos partiendo de aquí de mi casa y aquí está la banda en activos abuelita ya vamos acá vienen acá vienen aterra la banda hoy llama el peine aquí vamos atrás de la troca el mamá que te dijo mi jefe vamos a los a la meme fest allá en colonia de amor si el hermosillo es de de abasolona de abasolo guanajuato aquí listos para partir adiós mamá pues ya nos vamos banda saludos ánimo vamos a pasar por alguien que viene el curso de la camisa suerte y cuadros ¿Veita? que si quiere una de cuadros medita saludos 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 la música saludos aun afterward en la parte de la mc En California también tengo una pollita Y es lo que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy yo, dice mi volante Si mangas sopas de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acorde Por Dios sentito que pa' mi la culpa es pecho Estamos comiendo mole, sopa y carnita Ando borracho pero a mi me importa Con esa esposa Y yo soy de la causa Por Dios sentito que te lleve una visita Y yo soy de la visita Ven y no te juana Y vuelca como tuana la tribuna Y eso baila Y soy de la visita El día que yo me voy a dar El día que yo me voy a dar El día que yo me voy a dar La quinceañera que nomás ensayó un día ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Feliz o nerviosa ¿Cuánto ensayaste? Un día ¿Cuánto ensayaste? ¿Quién te va a dar pena? ¿Qué? Ahorita memo ¿Quién te va a dar pena? Perdón ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas canciones? Un minuto a la máquina ¿Cuántas canciones? La negra Un minuto a la máquina ¿Cuántas canciones? Un saludo para Briana, para Mía y para Rubén. Avisamos la segunda llamada, por ahí a todos los chambelanes, segunda llamada. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Luis! ¡Que no sé 하루� House con一點 o dará maravilloso! No sé, here! ¡Gracias! ¡Alright, viernes! ¡Gracias! ¡Soldora beeple! ¡Ah y aquí! ¿Ya? ¡Ay! Pone la cámara por este lado. Yo dije, déjame ver el ambiente. ¿Cómo está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un parrito. Es original y no creas que... Mira, es mi amor. Es refresco. Mira es un tequilazo. A ver. Es un charco de este. ¿Tienes tequila? De hecho... Voy a chupar ahora. Mira. ¿Era esta? ¿Era esta? No. Chala de marco. Hola. Hola. Este es mi primer show. No, no se crean. Es... Simon. ¿Ustedes? ¡No, Simon! ¡Ay! ¡Nosotros para nada! ¡Nosotros tomamos! ¡Nosotros tomamos! Suerte, no quiero. ¡Nosotros! 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 ¡No, Simon! ¡Venden en amor! Ay, Bruno. ¿Por qué no se graban? una foto 2 2 2 3 2 2 3 4 5 7 7 9 10 10 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Fiesta de Memes, gracias a padrinos, amigos, familiares, en especial a Simpson, a todos los campesinos. Hay de los campesinos que hicieron su esfuerzo, gracias por hacer el esfuerzo de un día del sueño y ya ven que nos salió todo bien y nos deseamos después de dos años para morir conmigo. ¡Vamos! ¡A los hijos van! ¡Memes! 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 Y seguimos evitándonos. Y seguimos evitándonos. Toda la gente que va llegando para allá, víganse, acompañar a Esperanza. Y seguimos evitándonos. 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 en las redes sociales y no se ve, no se ve un anda la chica solterita un anda la chica soltera, la mano arriba, la mano arriba para toda la gente de la colonia hermosillo para toda la familia Guerra ¿dónde está la familia Guerra? para ahí para el punto ascenso para todos los méridos un salorazo para Santos también que ya anda bien arreglado saludos hasta un tarde en el Mónimaro saludazo te respires como una ballena que te rima y muerta de pena te respires como una... ¡eh, eh, 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 Muévete así... Muévete así... Je te rindiciens que pone la gotilla– Que te rindicen y no te detenas– ¡No se me va a traerle! Ya la pista bailan echt la raida pa' bailar echt la raida pa' gozar Ehehehehek, la gente grita eheheheh, la gente que grita eheheh, Jura, la biada la sangre urbana yngua en gale löthe rella avalán pero mire un po' con lo pedi sin parar la boca ella en la cabeza la boca ella na se le cae Pero mire como lo malde, como lo malde sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Y con la botella en la cabeza Con el bote en la cabeza Con los que traen sombrero en la cabeza Y con la gota en la cabeza Como lo malde sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae ¡Adele! 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 ¡Gracias! Vamos a brindarle un fuerte aplauso, vamos a brindarle un fuerte aplauso para que se escuche la festejada Vamos a brindarle un fuerte aplauso a todos los presentes Vale, no, antes se levantaron de este tema, así que vamos bailando, vamos al centro de la pista Para todos los que van llegando por acá, nos acompañen gozando, echándole ganas Nos enseñamos la música de la preseda, echando la culpa ¡Gracias! ¡Jasper Sánchez! ¡Gracias, Rubén Sanchez! ¡Gracias, Rubén Sanchez! ¡Gracias, Rubén Sanchez! ¡Gracias, Rubén Sanchez!